Hoy lo que estuve participando del acto es como intérprete de lengua de señas para que las personas con algún tipo de discapacidad auditiva puedan tener acceso a todo lo que se habló hoy. En el salón estaba una persona de discapacidad auditiva, entonces para él es fundamental poder tener la interpretación. ¿Esto cuándo lo haces? ¿En qué actos? Normalmente acompaño a la Secretaria de Educación a algunos de los actos porque acá en Río Cuarto la escuela, el centro de atención para discapacidad auditiva brinda un servicio de intérprete, pero bueno, limitado a las escuelas. Entonces son muchos los ámbitos en donde es necesario tener un intérprete y no se puede. Entonces, bueno, en estos ámbitos suelo acompañar. Sería importante, como mencionabas vos, que estés también en los otros actos de otras áreas, de otros temas de la municipalidad y del gobierno provincial. Sí, existe una ley a nivel nacional aprobada y adherida por la provincia de que el intérprete lenguaenseña tiene que estar presente en todas las comunicaciones. Pero bueno, todavía estamos trabajando para que eso se pueda llevar a la práctica. ¿Qué es lo que uno como orador tiene que tener en cuenta cuando vos estás acompañando? ¿Por ejemplo, hablar más pausado, hablar más rápido, hablar con algún tipo de característica o eso es indiferente? No, en general lo que pedimos, si es posible, es que hablen un poquito más despacio. Pero bueno, a veces cuando uno está hablando eso se olvida. Lo importante es que nosotros los intérpretes podamos escuchar bien a la persona y que no se nos cruce nadie. En este tipo de eventos ocurre mucho que los mismos periodistas, por sacar la foto y hablar, se cruzan. Entonces yo empiezo a estar así para poder mantener el contacto visual con las personas sordas. Porque el momento que me deja de ver ya no escucha al locutor. Entonces esos detalles son importantes. A veces que falta un poquito de trabajo con los medios de comunicación, de que consideren que cuando está el intérprete es porque hay una persona sorda y no se pueden parar enfrente o pasar. ¿Hay un lugar específico para las personas sordas donde ellos se sientan o eso también es indiferente? En general solicitamos si es posible que estén adelante para que nos puedan ver bien o si están al fondo que no tengan interrupción visual. Y lo ideal también es que el intérprete esté al lado del que habla, porque la persona sorda te lee los labios. Entonces te ve a vos hablando y me ve a mí señando. Por ejemplo, hoy me hicieron colocar del otro lado, no es la mejor posición. Porque o me mira a mí o mira a la persona que está hablando. Yo creo que lo fundamental es siempre reconocer que al frente tenemos una persona. independientemente de sus características. Entonces cuando voy a comunicar, tengo que comunicar con una persona. Entonces si estoy mirando mi celular, si estoy hablando con otra persona, es poco lo que te puedo comunicar. Entonces yo creo que si cada uno de nosotros se detiene en la comunicación y le presta atención a esa comunicación, va a fluir mucho mejor para cualquier persona, incluida las personas sordas.